Estas pymes emprendedores que están en las redes sociales, ¿cuál sería su recomendación en cuanto a tendencias a estos proveedores que usted también tiene? ¿Cuál sería su consejo para que ellos sepan en dónde poner mayor foco? ¿Con certificaciones, en cumplir conciertos o atender tal tendencia? ¿Dónde usted ve y cuál sería su consejo para estos? Mira, ahora está habiendo muchas cosas, pero yo creo que basándose mucho en la sustentabilidad, siempre tratar de buscar productos nuevos que sean sustentables, productos innovadores, yo creo que es lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer esta gente es creer en México y apostar en México, ¿no? Apostar de que México tenemos unos muy buenos trabajadores que si tienen una idea, seguro lo van a lograr, lo vamos a lograr y vamos a hacer todo. No sé, hay ahorita que si los popotes de plástico ya no están y están haciéndolos o con huesos de aguacate o con las mazorcas del maíz, ver qué tipo de cosas podemos aprovechar, que tiramos muchas veces a la basura y que podemos aprovechar para hacer otro tipo de producto. Entonces yo creo que es fundamental que se visualicen en ese tipo de productos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Payares. Hoy nos encontramos con Rafael Celorio, quien es el director general de la empresa de conservas La Costeña. Muchas gracias, señor Rafael. Gracias a ti, Miguel Ángel. Esta entrevista. Y bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Rafael Celorio? ¿Qué hace en La Costeña? ¿Y quién es La Costeña? Bueno, Rafael Celorio llevo 30 años trabajando en La Costeña, una empresa que lleva 95 años en el mercado, más de 95 cumplimos 96 este año. Somos 100% mexicana y llevo yo, gracias a Dios, 30 años. Primero colaboré como en el área comercial y ya llevo 6 años como CEO de La Costeña. Perfecto. ¿Quién es La Costeña? ¿En cuántos países está? ¿Qué productos tiene? ¿Y cómo está? ¿Está creciendo? ¿Cómo le va? Bueno, como te dije, La Costeña la fundamos en el año 1923. La fundó el fundador Don Vicente López Rezines. Y estamos en más de 60 países exportando ahorita. Lógicamente el principal país al que exportamos es Estados Unidos. Pero llevamos un muy buen crecimiento en lo que es Centroamérica, Europa, Asia y Australia. Y ahí llevamos unos crecimientos muy buenos ahora de doble dígito. Y entonces nos estamos internacionalizando más. ¿Cuáles serían los tres productos estrellas de la empresa? Y los tres lanzamientos más innovadores. Estuve viendo tamales. ¿Qué tienen por ahí? Mira, los tres productos. El producto principal y fue con el que empezó la compañía son los chiles. Ahorita son los chiles jalapeños. Empezaron los chiles serranos. Pero ahora son los chiles jalapeños. Luego los frijoles. Es nuestra segunda familia importante. Y la salsa es la tercera. Y aparte son los productos más mexicanos. Y entonces por eso es lo que estamos exportando mucho. La comida mexicana es patrimonio de la humanidad. Y entonces le gusta mucho a la gente comer comida mexicana. Aunque tenemos otras familias muy importantes como es mayonesa, mermelada, katsu, puré, tomate. Muy importantes ya para nosotros. Ya significan mucho en nuestro portafolio. Pero esos son los tres principales. Y de los lanzamientos que estabas diciendo. Pues sí, los tamales es el lanzamiento más exitoso que hemos tenido. Que fue hace dos años que empezamos. Estamos empezando a exportarlos en estos momentos. Y creemos que va a ser un buen hit. Sobre todo por la gente que aquí en México consigue tamales en todos lados. Pero en Estados Unidos y en otros lados te cuesta más trabajo. En una frase, o muy brevemente, señor Rafael. ¿Qué es esta adhesión al Pacto Mundial? ¿Y por qué es importante para la costa? Mira, nosotros siempre hemos sido una empresa que tratamos de estar a la vanguardia de los hechos. Entonces, siempre hemos tenido con la costa sustentable y todo. Pero Adelinos, este pacto nos va a ordenar más hacerlo más rápido y mejor. Muy bien. Es tema sustentable, ¿verdad? Es sustentabilidad, apoyo a la comunidad. Apoyo a la niñez, apoyo a la alimentación. Todos los puntos queremos lograr de adherirnos a este pacto. Don Rafael, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto como siempre. Muchas gracias. Amigos, pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!